Tehuana, Tehuana mía, Tehuana del hondo mar Si yo pudiera te haría, la soberana del día, por tu divino mirar Tehuana, Tehuana mía, Tehuana del hondo mar Si yo pudiera te haría, la soberana del día, por tu divino mirar Cuando Dios hizo los cielos, también la tierra creó Hubo tempestad de celos, y en sus divinos anhelos, de un lucero te formó Tehuana, Tehuana, que amor provocas, Tehuana del hondo mar Quien tuviera mucha o poca, miel de colmena en la boca, para poderte besar Tehuana, que amor provocas, Tehuana del hondo mar Quien tuviera mucha o poca, miel de colmena en la boca, para poderte besar Quien fuera como el jilguero, que canta rústico sol, para ser tu prisionero Teniendo por carcelero, teniendo por carcelero, tu divino corazón Querida humana, que amor provocas, Tehuana del hondo mar Quien tienden por carcelero, tehuana del hondo mar Quien tuviera mucha o la poca, miel de colmena en la boca